¿Quiere? ¿Por un peso lo llevo? ¿Un peso mexicano o americano? ¿De cuánto hay? Pues mexicano. ¡Pues mexicano! Ah, bueno, vamos. Vamos. ¡Hola, Enrique! Aquí te traigo dos clientes de Catego. ¡Cállese! No digas porque nos cobran más caro. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Hola. Oiga, ¿se me ha quedado un cuartito baratito? Sí, nomás por esta noche. Mañana nos vamos para el otro lado con el Twinkie. ¿Usted conoce al Twinkie? Un momento, un momento. Vamos por partes. Si quieren, un cuarto les cuesta 100 pesos diarios. Y sí, conozco al Twinkie. ¿Oíste? Es uno de los polleros más conocidos de por acá. ¿Lo ves tú? Yo no sabía que también vendían pollos. Porque yo tampoco. Es la primera vez que quieren pasar para el otro lado, ¿verdad? Sí, él los va a llevar con mi papá, que está en el otro lado, allí en Los Ángeles. ¿Y ahora tú qué haces aquí todavía? Pues mi peso... Ah, de veras, se me había olvidado, ¿verdad? Mira, te voy a dar cinco. ¿Cinco pesos? Es mucho dinero. Sí, cinco pesos. No, no le des tanto. Ah, son pesos mexicanos, hombre. Si fueran americanos, le daban nomás un centavo. Ven, quédate con el cambio. Muchas gracias. ¿Hay los vidrios, Enrique? Sí, adiós. Y mañana vengo para que me cantes tu nueva composición. Gracias, Martín. Son cien pesos, se paga por adelantado. Ah, de veras, mira. Ya ves cómo son de desconfianza aquí estos. Perdónenme, pero son las reglas del hotel. Yo nada más soy el encargado. Aquí está la llave. Es el primer cuarto a la derecha. Gracias, señor. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Pero mira cómo soy de atarantado, hombre. Usted nos dijo que conocía al Twinkie, ¿verdad? Así es. Él se la vive en los villares del Rey. Pero yo les aconseguiría que lo vieran hasta mañana. Es que no sé qué verlo hoy mismo, hombre. Es uno de los barrios más bravos de la ciudad. ¿Y usted nos puede llevar? A esa hora estoy trabajando, señora, pero... Con gusto les indicaré cómo llegaré. Gracias, señor. Hasta luego. Ah, oiga. Oiga, señor. Yo no soy señora, ¿eh? Soy señorita. Y yo me llamo Rebeca Vega. Y soy de Santiago. Mucho gusto.